Argentina Argentina sabe, fuiste tú quien marchó contra la falsedad contra la hipocresía de la gente del que engaña, del que miente del que oculta la verdad Cuba sabe bien que fuiste tú quien soñaba con su libertad terminar con todo el sufrimiento y con el sometimiento de Batista y su maldad Comandante Ernesto Che Guevara la mujer latinoamericana liberal republicana hoy defiende el muy ideal Comandante Ernesto Che Guevara el hombre latinoamericano popular republicano hoy defiende el muy ideal por el bien de un nuevo orden mundial vivo, libre, justo y nacional América, bien sabe, fuiste tú quien luchó contra el imperialismo la desigualdad con el racismo exponiéndote aquí mismo por el bien de los demás el mundo sabe bien que fuiste tú a quien traicionaron por envidia de tu poder y filosofía te mataron en Bolivia viva tu inmortalidad Comandante Ernesto Che Guevara la mujer latinoamericana liberal republicana hoy defiende el muy ideal Comandante Ernesto Che Guevara el hombre latinoamericano el hombre latinoamericano popular republicano hoy defiende el muy ideal por el bien de un nuevo orden mundial vivo, libre, justo y nacional Comandante Ernesto Che Guevara Comandante Ernesto Che Guevara la mujer latinoamericana liberal republicana hoy defiende el muy ideal Comandante Ernesto Che Guevara Comandante Ernesto Che Guevara el hombre latinoamericano popular republicano hoy defiende el muy ideal por el bien de un nuevo orden mundial vivo, libre, justo y nacional conor el hombre latinoamericano y nacional llevo un rato también concluido del mellano de tu poder